Hola a todos, hoy les enseñaré a hacer Marks de Crossfire. Vamos a la carpeta de Crossfire. Arres. Ahora a Marks. Para modificar estos Marks necesitan un programa llamado Pine.net. Lo descargan, el link está en la descripción. Ok. Cuando ya lo hayan descargado, lo instalan, después hacen esto. Le dan aquí y aquí va a aparecer este programa, que es Pine.net. Le dan y mira. Les enseñaré a modificar. Ok. Este. Ok. Este es el Pine.net español. Para los que hablen español. Para los que hablen español. Después no se va a ver tanto. Ok. Aquí eligen blanco y negro, brillo inconstante, curva, invertir colores. Miren. Miren cómo se ve en invertir colores. Miren. 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 Ok. Blanco y negro, el radio, contraste y listo. No es tan difícil, solo tienen que saber que utilizo. Pronto haré un tutorial de cómo utilizar. Pero esta es la forma básica de modificar su marca. Así pueden hacer con todos, también podrán hacerle otras cosas y eso. Ok, ahora vamos a guardar. Guardar. Tienen que poner este. Ninguno de los demás, solo este. 32 bits. Aceptar. Ok, pero primero tienen que hacer una copia de sumar, por si algo les sale mal. Le sale mal. Crean una carpeta donde ustedes quieran para meter sus marcas. Como ven aquí yo tengo una carpeta con todos los marcas. Pegar y copiar y reemplazar y listo. Ok. Ya. Ahora vamos de nuevo la carpeta. U. Red. Subir y marcar. De crossfire. Z8. Y lo pegan. Pau. Pegar. Copiar y reemplazar. Y listo. Ya tienen sumar. Ya tienen sumar hecho. Guardar. 32 bits. Aceptar. Guardando y listo. Miren este. Miren. Miren. Y este. Así. Poco a poco van. Agarrando la línea. Van sabiendo y aprendiendo y así. Bueno. Espero que les guste mi tutorial. Hasta luego. Hasta luego.